chicos chicos estamos con un nuevo video y vamos a entrar otra vez a la sección de cubos de colección traemos nuevos cubos y también unas pocas explicaciones por aquí chicos así que sin nada más que decir vamos a comenzar con el primer cubito que fue lo que hacíamos en los nuevos cubos que nos han llegado que es el de 3x3 de corazón que tenemos aquí como una pequeña alcancea ya se lo pueden enseñar más a detalle ya que sólo deseamos muy poco lo abrimos sacamos el cubo y aquí está podemos desarmar o sea que era como un 3x3 normal sólo que tiene piezas como de corazón lógicamente y aquí no estamos aquí desarmando los colores son voy a dejar de que un ladito que ya aparece una alcancía pueden meter una moneda tal vez pueda ser como un como un que se yo así como ver si tienes una alcancía puede meter una moneda ya estás ahorrando muy ahorrativo así que chicos vamos aquí puede ver se puede desarmar no y están los colores se pueden ver aquí perfectamente se ven bonitos voy a tratar de resolverlo pero la cosa es que va a tener una falla porque necesitamos tener los corazones perfectamente alineados si se dan cuenta a sí mismito no tenemos que tener los corazones perfectamente alineados listo acá también ya ahora vamos a capos los corazones perfectamente alineados por aquí otra vez y lo terminamos resolviendo aquí en el de cubo chicos si esperan preguntar por ello en la descripción del vídeo está toda la información y aquí está el cubo se ve espectacular literalmente vamos a meterla en su pequeña cajita devuelven mis 5 centavos todo de ganancia pone aquí chicos los ponemos aquí como cubo de colección ahora vamos a tener dos cubos que son las time machine y este cubo fue literalmente una bomba hace tiempo hablando literalmente parece una bomba también y aquí esta caja me es rara parece la caja del día así que voy aquí los dos son específicamente iguales sólo que que tienen los números romanos literalmente un poco más difícil porque necesita ordenar los romanos los buenos romanos como es no en ascendente no uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez con todos como la aguja de un reloj y tenemos aquí este una brújula no en todas partes al cambio aquí no pasa los giro el giro es de poniendo recto todo lo que son el círculo y gira como un 2 por 2 claramente que si en un 2 por 2 también gira la ruleta y puedes hacer esto y se te puede llevar una pieza nunca me han puesto así como que a intentar desarmarlo y volverlo a armar porque se ve que es difícil y parece que ya no sólo se giran estos dos y esta cambio que es diferente por decirse al ponerlo en orden pero la misma dinámica igual y la de 2 y la de 2 y girando y son como literalmente un reloj como que se te va a la hora es así sino son la una la luz 4 y hasta que lleguen nuevamente a la una como un ciclo sin fin aquí lo dejamos que al ladito así vienen los cubos en esta pique en esta presentación es que son como una un estándar básico del time machine original es literalmente un cubo de colección de gama alta pero es lo mismo pero mejor aquí lo dejamos a este ladito y vamos a tener dos cubos nuevos que hablé también en este que eran super raros estas son lo mismo pero en categoría de 3x3 y en categoría de 2x2 así que lo voy sacando de poco a poco y ahora si esto si va a ser un pequeño complicado porque como no lo sé no lo sé girar vamos a ver cómo esto es una pequeña impresión porque literalmente tengo los colores del el del melón son los mismos colores se lo puede visualizar aquí perfectamente y también perfectamente la visualización de acá si se lo ve y como miramos no sé primero vamos a ver cómo se gira esto es como una pequeña base de lo que voy a hacer se puede girar como un un skew pero parece que puedo girar esto esto yo digo que es esto ajá se puede girar pero sólo se puede girar entre dos no juegas también se puede hacer sí o sea si esto es así también en la base del 3x3 también debe ser igual no si es esto parece que no se puede aquí un pequeño poco aquí el cubo no viene así sino es que yo forcee esto hay que tener mucho cuidado con las pequeñas piecitas como son cubos bueno también le iba a sacar una pieza para que pudieran ver porque se dan cuenta tiene un centro ese centro está conectado con esta pieza ya que es un skew para los que ven un review anteriores de skew lo que pasa es que en este centro esto es el centro o sea literalmente esta pieza es el centro y las piezas que son de la espina el centro centro es así no y parece que esos esas pequeñas permutaciones que acabo de hacer se pueden salir así así que tener mucho cuidado porque el cubo no está como 100% centrado y aquí es así se gira igual supongo no giras aquí haces un giro y así es igual el giro de allá solo que aquí cortas entre 3 a cambio acá acá cortas entre 2 pero estás loquísimo no vamos a hacer esto voy a desarmar aquí y voy a desarmarlo así lo acabo de acabo de ver eso eso da miedo luego esto es como una paridad extraña pero así gira no pero mira lo de un score one es un score one no es score one digo skew si ven es un skew literalmente lo armas primero como un skew así igual acá igualmente sin girar lo que es el centro cada vez hay más cubos de colección medio raros medio random pero así es la comunidad cubera aquí tenemos estos dos cubazos aquí solo se gira la parte de aquí pero son score one y ahora vamos con cubos más temáticos diría yo temáticos como sus respectivas cajitas y aquí tenemos un pequeño el cilindro cube este cubo es más o menos nuevo y pues vamos a ver cómo se abre o sea porque me viene aquí un rollo de papel extraño en una de las cintas aquí abrimos el 2x2 bueno es un 2x2x3 de cilindro aquí está tenemos los colores bases que son el blanco el amarillo el naranjado el rojo el verde y el azul se puede girar perfectamente y también se puede hacer la permutación de siempre ah se nota se ve mira la permutación de siempre un pequeño el 3x2x3 de cilindro como es armar y como debería armar este cubo y creo que lo desarme lo desarme lo desarme ahora vamos a intentar resolverlo ya que estamos aquí a ver 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 los centros listos quitan todos los centros esta parte de aquí arriba es la que es la que se intercambio entre estos días así listo ya está tenemos los centros bien hechos y ha decidido poner el verde de este lado y es también estos dos de esos lados a no está no 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 esto tiene que ir acá este tiene que ir allá o sea eso es una permutación es rara pero de que está armado o sigue armado no se puede hacer este chiste creo que así listo ya lo armé no lo armé con las justas que loquísimo aquí está el 2x2 de cilindro 2x2x3 de cilindro no a ver es un 3x3 por 2 de cilindro buenísimo la verdad si estuvo entretenido y también tenemos esta esfera rara esfera 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 puzle cube así también se llama y lo que tenemos que hacer es minimizar desde aquí eso es lo que leí en el instintivo esa abuelita no se queda tranquila listo aquí comenzamos lanzamos por allá venimos acá o acá hay un este que me interfiere llegar hasta ahí aquí también pero como llego ese ejercicio ese ejercicio te volvió a caer la la esfera la pequeña bolita aquí caemos vamos a caer aquí abajo caes allá abajo estás en otro mundo ya como puedo girarlo ahí tengo que girarlo así no se cayó tenía que haber bajado por aquí está difícil esta esfera bueno aquí vamos con el cubo más más creativo que es el pyramids aquí tenemos el nombre el pyramids duo vamos a desarmar vamos a abrir despacio y esto es un pequeño dato que este es el pyramids de oscar o sea así que dice aquí todo esto aquí es su marca este es el pyramids original que digamos porque hubo un pyramids que nosotros traímos hace mucho tiempo que es una review de que es un pyramids de gama baja ¿no? pero este es gama de calidad buena ¿no? que giran esta en torno a su eje en todas partes si se dan cuenta aquí ¿verdad? esto es un pyramid conformado para coleccionistas que solo se mueven ya que en el pyramid solo se mueven lo que son las puntas y las aristas ya que no existe un centro frecuente de que hablar ¿no? y aquí está todo ¿no chicos? así que espero que les haya gustado chicos este video la verdad esto es una pequeña selección una... es una pequeña eh... de como se giran las cosas ¿no? los cubos en sí para que puedan verlos si quieren preguntar sobre el video uno de ellos chicos en la descripción del video está toda la información y... nada chicos hayan seguido en la Instagram que hacemos sus fotos sus comentarios y todo lo que tengan que ver con estos pequeños retos que estamos haciendo últimamente aquí hicieron unos pequeños giros de los cubos y chicos sin nada más que decir hasta la... próxima